Quintana Roo Quintana Roo es un estado líder en turismo, pero se necesita que ese liderazgo se vea acompañado de una mejor calidad de vida para todos, de un mejor desarrollo para disminuir las desigualdades entre el norte que brilla y el sur que padece la pobreza, afirmó el gobernador Carlos Joaquín al asistir como invitado especial al 15 aniversario de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Rivera Maya. Se ha crecido gracias a mucha inversión extranjera directa, principalmente en la industria hotelera, pero se necesita que esa derrama recorra todos los rincones del estado, precisó el gobernador de Quintana Roo ante las mujeres empresarias que asistieron a este aniversario. En el marco del Foro Empresarial Construyendo Oportunidades Riviera Maya, Carlos Joaquín afirmó que Solidaridad, la Riviera Maya, el corazón del Caribe mexicano, con una población de casi 300 mil habitantes, es el corredor turístico con el índice del per cápita más alto de México. Representa casi el 10% de la oferta hotelera del país, con más de 45 mil habitaciones, es el corredor turístico con el primer lugar en infraestructura hotelera de México, con el mayor número de establecimientos de hospedaje de categoría 5 estrellas y Gran Turismo.